Amigos, esta es una Boulevard 109, es una de estas motocicletas de tipo crucero, comúnmente se les conoce como choppers. Esta es la más grande de la línea o de la familia de motocicletas Suzuki Boulevard. La línea Boulevard son motocicletas como esta, son motocicletas fabricadas y desarrolladas pensando en el placer de conducirse. Esta que estamos viendo es una 1.800 centímetros cúbicos, es la motocicleta con el motor más grande de producción en serie en México. Les puedo decir que es una moto que produce 127 caballos a pocas revoluciones, es decir, encontramos muchísima potencia en un régimen muy bajito. Es una moto que trabaja 8.000 revoluciones y el máximo torque y par lo encontramos cerca de las 3.500, 4.000 revoluciones. Entonces, es una moto que con muy poquito acelerador podemos poner a temblada la llanta trasera, que es una llanta de ancho. ¿Qué es esto? Bueno, pues un sedán normal o un compacto normal tiene normalmente llantas 200 o 210. Si tenemos una llanta trasera aún más grande que la mayoría de los coches. La posición de manejo de esta motocicleta, si se fijan, es muy relajada, con los pies ligeramente adelantados, los brazos rectos, la espalda recta. Para el tipo de motocicletas de crucero, un poco deportiva, la espalda va recta hacia adelante para tener mejor control del vehículo. Es una motocicleta que alcanza 220, 230 kilómetros por hora, reales, más que suficiente para poner una sonrisa en la boca y también tiene una frenada muy, muy buena. El tablero de esta motocicleta es combinado analógico-digital. Encontramos las revoluciones aquí arriba de manera digital. Y tenemos el velocímetro abajo analógico con reloj, nivel de combustible y dos parciales de kilómetros. Todas las piezas, o muy pocas piezas, son las que pudiéramos customizar, a menos de que queramos algún tema en particular. Como equipo opcional para esta motocicleta, existen maletas, parabrisas, defensas y una serie de productos más. El stop trasero, si por la extensión es un stop trasero de leds, con la ventaja de que se ve más, tiene mayor iluminación que un foco tradicional y con mayor duración que un foco tradicional. La M109 viene con esto como un accesorio incluido en el producto. Le llamamos el colín. Viene y también viene el asiento. Con solo insertar la llave, girarla, esta pieza se quita y podemos poner el asiento rápidamente para llevar a un pasajero. La moto incluye las dos cosas, ya viene así, para hacerla más deportiva como la estamos viendo o más práctica para llevar a una segunda persona con el asiento.